Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Cámara de Comercio del Cauca está invitando a toda la comunidad en general para que se inscriban en sus instalaciones y puedan participar de una actividad de emprendimiento lo cual se estará desarrollando durante este mes. En esta actividad se le estará enseñando a todos los asistentes cómo desarrollar sus ideas de negocio. La Cámara de Comercio del Cauca es una entidad que siempre está presta para los comerciantes y empresarios de la región ayudándolos en su proceso de emprendedores. En esta oportunidad abren una convocatoria de emprendimiento con el fin de ayudar a todas aquellas personas que tengan una idea de negocio y necesiten mayor conocimiento sobre el tema para hacerla realidad. La Cámara de Comercio abrió una convocatoria de emprendimiento que busca fortalecer las ideas de negocio que tienen muchas de las personas en el municipio y en la región. ¿En qué consiste esta convocatoria? En poder acompañar al empresario en cómo validar su idea de negocio, cómo acompañarlo en la estructuración de la misma. Se convierte este programa en un apoyo más para aquellas personas que desean crear empresa. También informan que en estudios que han realizado dentro de la Cámara de Comercio del Cauca son muchas las empresas que empiezan a ejercer su labor, pero lastimosamente meses más adelante dejan de producir por falta de conocimiento. Por esta razón se hace esta convocatoria donde se le darán las herramientas necesarias a todos los emprendedores para que lleven a cabo satisfactoriamente su negocio. La mayoría de las personas que han creado empresa hemos encontrado una debilidad en estudios que hemos realizado y lastimosamente muchas de las empresas que hoy vemos se crean, duran tres, cuatro meses, seis meses y lastimosamente no tienen una vida de largo plazo y debido a muchas de las debilidades que tiene el empresario por desconocimiento de algunas variables importantes para poder desarrollar su idea de negocio en el lugar donde lo ha creado. Las inscripciones de esta convocatoria se abrieron del 3 al 17 de junio, donde se espera que las personas interesadas se acerquen a las instalaciones de la Cámara de Comercio del Cauca en Santander de Quilichao para que hagan su proceso y obtengan mayor información. La convocatoria se abrió el 3 de junio y se cierra el 17 de junio. Las personas interesadas pueden visitar la página web de la Cámara de Comercio o visitar las instalaciones de la seccional de Santander de Quilichao para hacer la inscripción. El programa es totalmente gratuito y lo que buscamos es acompañar al empresario en la creación de la empresa. El requisito para participar del programa es primero inscribirse, tener su idea de negocio y tener el interés de llevarla a feliz término. Una de las cosas importantes que deben tener en cuenta las personas que van a participar de esta convocatoria es que la Cámara de Comercio del Cauca no financia. Hemos encontrado que algunos emprendedores han tenido la oportunidad de ser financiados por otras entidades, pero igual han tenido la misma consecuencia y es que su empresa puede durar uno o dos años y lastimosamente tienen que cancelar el negocio. Darle herramientas al empresario de cómo realmente administrar los recursos que va adquiriendo a través del tiempo. Invitamos a todas las personas que tengan una idea de negocio y quieran hacer la realidad para que se llegan a la convocatoria de la Cámara de Comercio del Cauca, Sesional Santander de Clichao, a través de la página web o visitando nuestra sesional o a los teléfonos 829-2228, extensión 200 o 201. Una oportunidad para todas aquellas personas interesadas en crear su microempresa y salir adelante, donde obtendrán herramientas de conocimiento que les servirán para un buen desempeño como personas emprendedoras.